Bueno, buenas tardes. Como primera cosa de manifestar algo del partido, queremos mandarle y dedicarle este triunfo a Steven Zamora, que está viviendo un momento difícil en su vida. Queremos decirle que lo acompañamos, que estamos junto a él, y que entendemos el dolor que está viviendo, porque me tocó vivir anteriormente un dolor parecido. Así que, Zamora, te mandamos un abrazo grande a la distancia y estamos contigo. Lo más importante de hoy, como les manifesté a los jugadores, era ganar. Después de un golpe duro que recibimos el otro día, la fortaleza de los jugadores fue ejemplar. Y más allá de cómo jugar, que siempre consideramos que es importante, en una cancha complicada, difícil, en la cual jugamos un partido desgastante por los novios. Hace tres o cuatro días, que tuvimos un viaje con muchísimas horas. Lo más importante era ganar. Y bueno, creo que Delfín, como siempre, significa por qué el equipo quiere vivir por su equipo, porque se hace muy complicado, muy difícil. Y más allá de que en algunos momentos equivocamos los caminos futbolísticamente, insisto, lo más importante para nosotros era ganar. Y creo que nos llevamos un triunfo duro, justo, y reconfortable, repito, por todo lo que ya hemos vivido y porque jugamos hace pocas horas. ¡Gracias!